¡Eso, Che! ¡Gribón! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Te ves bien pinche hermoso? ¡Ah! ¡Eres como Polarcito! ¡Mira qué bonita, Che! ¡Turbo Foston! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston. Yo soy Chad. Continuamos esta historia de Crash Bandicoot 4, muchachos. Volando entre unas ranuras ahí del tiempo. Unos cortes bien locochones entre líneas del tiempo. Ya ves que andamos viajando en grupo esta vez. Ya tenemos al Neo Cortex, a Tonya y a Cocodingo, muchachos. Demonios, estamos en Dream Team, demonios. Qué bueno por Tonya, muchachos, que esté con nosotros. La verdad me gusta mucho, me agrada. Es fácil a la vista, ¿saben? ¿Saben a lo que me refiero? ¿Eh? ¿Eh? ¿Guíño? ¿Guíño? ¡Vámonos! ¿De una vez qué pasó? Estamos planeando todo esto, muchachos. A ver, colma mi paciencia. ¡Ay, por ahí hay otro malillo, ¿no? A ver. ¡Ah, jalabarajas! ¡Hay otra de esas! ¡Ah, ya vieron! Esos son de una línea temporal alterna, muchachos. De donde pertenecen los otros sujetines. Ya nada más. Con razón, ese cuate andaba feliz de la vida con su nueva compañera. Ahí se va a armar algo, muchachos. Yo lo creo así. ¿Ya viste? Está incómodo ese guapo así como... ¡Ay! ¡Déjense! ¡Ay, demonios! ¡Qué asco! Mira el cocodingo bien feliz. Tingo Dial. Yo le llamo cocodingo. Se escucha más bonito en vez de Tingo Dial. Tingo Drilo. ¡Vámonos! Tenemos un trajecillo acá como ninja, muchachos. Me encantó. Desde que lo vi dije vientos. Este está perfecto para lo que venimos a hacer. ¡Aja! La baraja. ¿Qué más? ¡Ah! ¡Es cierto! Nos dieron chance de usar esta mascarita, muchachos. ¡Mira! ¡Ah! ¡Eh! Ahora no nada más tenemos que hacer un desmadre entre dimensiones. Sino ahora entre gravedades, muchachos. Saben que este tipo de cosas me pudren la cabeza. Al rato van a ver que va a haber un chingado este... Este... Un pedacito, pues, del juego en el que vamos a tener que estar en chinga. Cambiando aquí este... ¿Cómo se llaman? ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Cambiando... Es que sí me pudren el cerebro. Ahí está ya. Ahí está ya. ¡Ay! Les digo, muchachos. ¡Demonios! Y ahí está. Tenemos que andar, pero al tiro, muchachos. Tenemos que poner nuestro... ¡Ay! Ahí está. Nuestro cerebro bien afiladito, muchachos. Esas madreolas sí me las podré chingar. Porque siento que por algo están ahí... Este... Muy así, muy quitadas de la pena, muchachos. ¿No las ven así? Yo sí las veo así, ¿verdad? ¡Eso! Ahí está. Perfecto. Y yo pensaba que no. Que no se debían ni siquiera tocar, muchachos. ¡Sáquese al demonio! ¡Oh! ¡Oh! Les digo que de repente... ¿Qué pasó? ¡Ay, güey! Pensé que me habían robado. Me habían asaltado bien rápido. Pero no, afortunadamente aquí estamos, muchachos. Aquí estamos. Ellos saben que la perspectiva es complicada. Por eso ponen esos pinches retos ahí, muchachos. ¡Vámonos! Arriba. Estamos en una nave espacial. Pero de esos carnalitos... ¿O es una o otra para llegar hasta allá? ¡Cómera! ¡Cómera! Así. ¡Eso! ¡Agárrate, cabrón! ¡Uy, güey! Como que sí le costó un chingo, ¿no? Eso. ¡Oh! ¡Eso! ¡Sí, demonios! Les digo que nada más es tantito, muchachos. Nada más es que nos den permiso un rato... ¡Ey! Oye, tranquilo, muchacho. ¿Qué chingados traes ahí? ¿Y por qué? Dime, ¿eh? A ver. ¿Y qué hago? ¡Le escupo! ¡Qué chingados! A ver... ¡Ah! ¡Eso! Pues yo nada más... ¡Oh! ¡Miren los trajecillos! ¡Qué bonitos quisiera tener uno, muchachos! Verde, vamos. ¡Uh! ¡Ya! ¡Eso! ¡Ah! ¡No! ¡Qué tonto! Sí sentí... Sí sentí que... Que ahí había como que... ¿Cómo se llama? Algo... Algo mañoso, vaya. Porque... Como que... Empieza a ser este... Como que contacto abajo, muchachos. ¡Ven, chíquense! Y entonces tengo que pegar... Pegarle sin darle abajo, ¿verdad? Así... ¡Uop! ¡Eso! ¡Eso, muchachos! Ya ven... Ya ven cómo está esta onda. ¡Pup! ¡Pup! ¡Oh! ¡Mientos demonios! Creo que toqué el suelo. ¡Ajá! ¡Andas de... De pinche gravitacional, carnal! ¡Uop! ¡Eso! ¡Tranquilo! ¡Vamos bien! ¡Lo estamos haciendo bien, muchachos! ¡Eee! ¡Kiddy Point! ¡Lo logramos, muchachos! Ya por fin podemos aquí estar tranquilos. Ha habido muchos juegos indie últimamente que usan la gravedad por tema, ¿verdad, muchachos? Bueno, saltamos ahí. ¡Uop! Y aquí me barro. Eso. Y después acá. ¡Después me largo! Y después así. Y después acá. Y después al lado. Hay varios que he topado. Al principio había uno muy complicado que eran de esos de... ¿Cómo se llaman? Como de Flash. Que era cerca de... ¡Ay, cabrón! ¿Y aquí qué hago? ¡Pate, pate, pate! ¡Ya sé, ya sé! ¡Hop! ¡Hopity! ¡Eso! ¡Hopity! ¡Echo! Aquí tengo que hacer algo así. ¡Ah! ¡Qué idiota! ¡Salté! Creo que fue muy rápido, muchachos. Fue bastante rápido. ¡No me culpen! Estoy apenas acostumbrando... ¡Eh! ¡Eh! ¿Ustedes qué hacen ahí? ¿Eh? ¿Qué andan haciendo? Andan tragando gasolina estos hijos de su madre, muchachos. Luego por eso andan todos biches locos ahí, ¿verdad? A ver, aquí como que la calabacía, ¿no creen? Aquí como que era de este lado. Me dejó caer así. ¡Hop! ¡Eso! Y después me dejó caer aquí. ¡Echo! Y después creo que puedo pegarles así. Sí, porque si me dejó caer, lo más probable es que me rompa mi madre. ¡Ay, ay, ay, ay! Allá voy. Allá voy. ¡Hop! ¡Eso! Oh, podré, podré... ¡Ah! ¡No, maldita sea! ¡Ahí está, hijo de tu madre! ¡Oh, tengo que quitarle su pinche poder de Thor porque se emociona ese cabrón! Yo también me emocionaría con el poder de Thor, muchachos. La verdad, ¿para qué les miento? ¡Vámonos! ¡Ah, la madre! No pude terminar esto del jueguito, muchachos, que les decía que era de gravedad, que estaba muy complicado. La verdad, no sé ni cómo se llama, pero tenías que evadir espinchos de trampas. O sea, era de esos juegos de prueba y error, muchachos, que a fuerza tienes que hacerlo perfecto. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ah, qué idiota! La vi medio rojita y me dio miedo, muchachos. A ver, sí la alcanzo, sí la alcanzo. ¿Cómo chingados? ¡No, espérate! Déjame agarrarla, perro. ¡Uuuh! ¡Eso! Les dije, les dije, demonios. ¡Demonios! Y ahora, qué chingados. Ahí la vi. ¡Oh, shit! Por ahí vi algo medio peligroso, ¿no? ¿No fue mi imaginación? Bueno, perfecto. ¡Ay, agárrate bien, cabrón! ¡No! ¡Ay! Aguado, aguado. Estamos bien, ¿no estamos? ¡Ah! ¡Pirro asqueroso! A ver, venga. ¡Hop! 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 ¡Oh, diablos! No sé cómo hice eso, pero lo hice. A ver, ¿cómo es? A ver, aquí. ¡Ah! ¡Qué perros! ¡Qué perros! ¡Qué hijos de eso! ¡Avisen, cabrones! ¡Que no puedo hacer eso! ¿Qué se pasaron de lanza, muchachos? ¡Se pasaron de lancibirips! Uno aquí tranquilo y... ¡Vámonos! ¡Ah, demonios, muchachos! Lo habíamos hecho perfecto. Y es el primer nivel, muchachos. Es el primer... Que nos pongan un poquito más, cabrón, los siguientes y vamos a valer madre. ¡Bien pinche feo, muchachos! Pero bueno, al menos ya no me caigo de estos, ¿no? Eso es ventaja. En el último nivel sí me desmadran un chingo. ¡Vámonos! Un poquito de Príncipe de Persia para la bandita. ¡Uah! ¡Hijos de su madre! Hace rato no me avisaron, cabrones. Que ahí me iba el demonio. ¡Oh! ¡Hijo de tu madre! ¡Ando, ando alrevesado, mijo! ¡Eso! ¡Ok! ¡Hop! ¡Eso! ¡Voy al revés! ¡Uuuh! ¡Hop! ¡Hop! ¡Eso! Ahora, nada para acá. ¡Yepere! 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 ¡No! ¡Ah, la madre! ¡Les digo! ¡No, no! ¡Ahorita vengo, muchachos! ¡Ahorita vengo! ¡Ahorita los veo al final del camino! ¡Ya! ¡Uy! ¡Hijos de su madre! ¡Aaah! ¡Espérate! ¡Hijo de tu madre! ¡Cualada! ¡Ay, wey! ¡Chaggy de point! ¡No puedo! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Bendito sea el señor con el chaggy de point! ¡Venga! ¡Li tenemos! ¡Un poquito! ¡Ay! ¡Es de este lado! ¡Oh! ¡Shitballs! ¡Oh! ¡No seas imbécil! ¡Ah! ¡Chinga tu madre! ¡Demoria! ¡Qué cabrón es! ¡Este me está costando! ¡Pero uno y la mitad del otro! ¡Si no es que el otro también! ¡Chinga! ¡Demoria! ¡No sé por qué no le apreté, wey! ¡Me fui a matar! ¡Oye, tú qué! ¡Ey! ¡Pisa tu pedo, mijo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Vete al demonio! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vete! ¡Oh! ¡La madre! ¡Qué pido con estos güeyes! ¡Cada vez está más cabrón! ¡Eh! ¡Sáquese el demonio! ¡Fuuh! ¡Sáquese! 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 ¡Sáquese el demonio! ¡Pon atención, por favor! ¡No queremos aquí pasar cuatro días otra vez! ¡El maldito juego! ¡Y cómo hacer eso, muchacho! ¡No, no puedo hacer! ¡No, no lo puedo hacer muchas veces! ¡Me disculpan, pero no puedo hacer eso! ¡Oh, no! A ver, espérate. Sí, sí puedo, sí puedo. Aguanta. A ver, vamos a ver. Estoy nervioso, muchachos. ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Hijo de tu rechingada! ¿Vieron esa porquería? ¿Vieron ese maldito asqueroso puerco del mal? Que la verdad no sé ni qué es, pero qué puerco, qué puerco. ¿Vieron cómo se vio su asquerosidad? ¿Verdad? ¿Qué salió? ¡No, güey! ¡Pero sí! ¡Oh! ¡Hijo de la chistosa! O sea, tengo que esperar a que el huevón diga, ¿sabes qué? Ya se me antojó disparar justamente cuando tú vas cayendo, güey. ¿Qué te parece? ¿Buena idea? ¿Mala idea o qué chingados? ¡Hijo de la chistosa! Mira, nada más ya ni alcanzo. Sí. ¡Oh, hijo de eso! ¡Pincho! Les digo, están muy cabrones, muchachos. A ver, este huele tengo... ¡Ah! ¡Vete al demón! ¡Ay, güey! Pensé que afortunadamente tenían un buque para acá, que fue el que me hizo el paro. ¡Párali, pedo! Aquí, muchachos, hay que estar pendientes de la porquería, ¿eh? Porque estos güeyes son asquerosos. Mira, mira, me lo va a disparar aquí. Lo desvío al hijo de su madre. ¿Este no lo podré matar? A ver, voy a intentarlo. Voy a intentarlo, muchachos. ¡Sí! ¡Cómo no! ¡Demón! ¡La plancha de cinco estrellas! ¡Desde la tercera cuerda! ¡Mierda! ¡Vámonos! ¡Chiquiri, chiquiri! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Ainda! ¡Ay, güey! Estos güeyes son castrosos, muchachos. Voy a terminar odiando de por vida. ¿Ah, chinga? ¿Puedo hacer esto aquí? ¿Qué onda? ¿Ah, verdad? Ese güey dijo, no, ya puse mi escudito, el cabrón. ¡Jugado! ¡Puede, espérate! Es de este lado. ¡Opa! ¡Eh, no esperabas esa, pape! ¡Esa no la esperabas, mijo! ¡Ah, qué pero qué imbécil! ¡Me está costando un trabajo, muchachos! Que no sé por qué chingados, ¿eh? No sé por qué chingados, de repente esto se volvió complicado. ¿Ustedes me pueden explicar qué rayos pasó? ¿Qué rayos está ocurriendo, chingado? No tengo ni la más... ¡Quítense, pichos! Que esté... Camaroncitos cagados. Vale, sáquese. Ya soy normal, muchachos. ¡Vamos para arriba! ¡Ah, no, para abajo! ¡Ah, baja la baraja! ¡Pinche nave, son locos! ¿Cuánto le habrá salido a este carnal, eh? ¿La tendrás... La estarás sacando empaguitos, muchachos? ¿Oye, te pego o...? ¡Ah, no, no! Ahí va haciendo su trabajo, tranquilos. A ver, analicemos. Ya se acabó el nivel, muchachos. ¡Ay, ay, ay! ¡Shitballs! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está! ¡No! ¡No! ¿Cómo crees? ¡Es que no vi qué rayos! La neta... ¡Ah, no! Desde aquí, cabrones, hijos de su madre. Llevo todo el maldito capítulo con este nivel. Si querías saber qué tranza con este, está complicado, muchachos. Está difícil, está difícil. La chingada... Mira, aquí lo hice de volada. Y todavía me voy a echar el... Acá el... El viajecito por el... Elevador, muchachos. A ver, a ver. Arriba, abajo, al centro y para adentro, muchachos. Venga. ¡Hupa! 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 Eso. Después arriba. Después, ¡hupa! ¡Vértebra! ¡No, ma! ¡Huerco! No, me faltaron dos mil millones. Venga, venga. No hay problema. Es el primer nivel de este mundo. Lo comprendo. Sé que... ¡Uh! ¡Uh! ¡No lo vean, muchachos! Lo voy a tapar. No vean que solo saqué un maldito... Un maldito diamantito. ¡Ah, qué pinche pena! ¡Vámonos, vámonos de aquí! ¡Qué vergüenza, muchachos! ¡Qué feo que anden viendo ese tipo de cosas ahí! Si bien uno, uno, no. Ya vámonos. Larguémonos, intrusos. Órbita vermúgula. Vamos a la órbita que no nos puede ir peor que en esta chingada nivel. Ya llegamos a la órbita vermúgula. Mira, los dos traen su cubrebocas. Bien bonito, muchachos. ¿Ya vieron? Se protegen, demonios. Usen el maldito cubrebocas. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién? ¿Sauna? ¿Qué haces? No pienso perderlos. ¡Aja! Yo me encargo. Bien, estos muchachos van a ser chona. Sí. No se hubiera trepado ahí a la navesita, chinga, que habíamos todos, ¿no? ¿Qué me perdí? Esos güeyes venían hasta atrás. Ah, bueno, pues ella se rifó. Está bien, perfecto. Si no querías, me ayuda, me hubieras dicho, chinga. Yo aquí rifándome como los grandes y resulta que tú... Bueno, está bien, está bien. A ver, ¿qué rayos tenemos que hacer? ¿Para dónde? ¿Para allá, va? ¿O me tengo que dejar caer ahí? No creo, ¿sí? A ver. Pues yo ya voy para acá, muchachos. Si no era por aquí, pues qué mal, ¿verdad? Yo digo que sí era por aquí, muchachos. Vámonos con toda la precaución del mundo. Uy, hijo de su madre. Rápido, rapidito. Cierro por aquí, muchachos. Ya sería mucha pinche casualidad que hubiera encontrado algo nuevo aquí, ¿verdad? Eso. Voy, les juro, muchachos, que esta vez vamos a hacerlo perfecto. Vamos a hacerlo bien para que no haya problema. Porque sí, eso estuvo de pena ajena, muchachos. Espérate, espérate, que esta madre está sacando foguito y me va a madrear. Eso. ¡Lancheta! Uf, apenas lo que me he dado cuenta, muchachos, es que normalmente los skins salían en... ¡Hijo de tu madre! Venga, a ver, espérate, espérate. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Pense, no se preocupen. Ahí voy. Los skins empezaron a con... ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Seas cabrón! Y eso... Choqué, qué idiota. No puse, no puse lo necesario, muchachos. Ahí los golpecillos, miren. Ahí voy. Es que apenas me di cuenta que los skins, muchachos, están... ¡Ay, qué pedo, ya ni modo! Sí puedo, sí puedo. Están costando... Ehh... Ocho ya. Al principio eran seis nada más. Ya ahorita cuestan ocho, muchachos. Ocho diamantillos de esos muchiditos, de esos merengues. ¡Hop! ¡Vámonos! ¡Hop! ¡Hop! ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Vámonos! ¡Bukity, bukita! Y entonces ya eso significa que los niveles los tenemos que pasar con cuatro. O sea, pasarlos con la mayoría de estas madres, de las frutitas locochonas. Y después... Este... Pues básicamente... ¡Ay, güey! ¡No seas, cabrón! ¿Por qué me...? ¡Ah, no, no! No es cierto, no es cierto. Ya iba a soltar aquí tiros, muchachos. Iba a soltar unos golpes. No era conmigo el pedo, nada más se me quitó el poder ese. Y entonces significa... ¡Ah, shit! Que tenemos que pasar cada nivel con cuatro. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué tenemos que hacerlo? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Por qué me hacen esto, chingado? ¡Me voy empezando, güey! ¡Mira! ¡Mira qué haces, hijo de la rechistosa! Ya, aquí me chingué dos vidas, muchachos. Lo que no había hecho en todo el pinche nivel. ¡Vámonos! Ahí está. ¡Ah, tan pinche! ¡No! ¡Ay, ay! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Por poquito! ¡Ah, ahí está! Está muy complicado. Estoy llorando a cada minuto. Mira, chequiri-pong tan cabrón va a estar. Que me están poniendo chequiri-chequiri-pong, muchachos. A ver, me agacho. Con cualquier cosa. Ahí me dejo caer. Perfecto. Y ahora volteo el nivel. ¡Ah, ya sé, ya sé! ¡Hop! Ahí está. ¡Eso! Ahora aquí me agacho también. ¡Echo! Ahora para arriba. ¡Echo! Ahora para arriba. ¡No! ¿Por qué? ¡Ah, ja, ja, ja! ¿Por qué, cabrón? ¿Por qué? Dime. ¿Te caigo mal de alguna pinche manera o algo así, güey? Chinga, habíamos tranquilos, éramos hermanos, chico. Es que esta madre se mueve, hija de la chistosa. ¿Qué? Es el sexto. ¿De qué chingado se refiere ese cabrón? No entiendo. Corre, 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 corre. ¡Oh! ¡Shitballs! Lo logramos, muchachos. ¡Oh! Necesito el power. Arbate, ¿cómo era? ¿Cómo era? ¡Oh! ¡Quítense, hijos de su madre! ¡Perfecto! Aquí ya me están haciendo este... ¡Utiliz... ¡Uy, güey! Utilizarlos... ¡Sáquese, sáquese! Los poderes de todas las mascarillas sacradas, muchachos. ¡Qué transita, eh! A ver, a ver si puedo nada más darle un lleguecito a este. ¡Oh, diablo! Esto está complicado. ¿Qué esta madre acciona? ¡Eso! ¡Demonios, demonios! ¡Gob! De repente saco unos movimientos, muchachos, que me sorprenden. Entonces ya estamos obligados. Pues vamos a hacer el reto. Otra vez regresamos, muchachos. ¡Ah! Los retos es de pensarse, muchachos. Es de hacer las cosas con amor, ¿verdad? Aquí tengo... No, no tengo ningún poder. Así que me tengo que regresar. Y esta madre se va a activar, seguramente. ¡Oh, ok! No pasó ni madres. ¡Ah! ¡Oh, ok! Estoy seguro que esas no las tenía que abrir. Pero bueno, chingues, muchachos. Así es esto, ¿verdad? A ver, activamos este. ¡Oh! Creo que nos regresamos a este. A ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Oh, oh! ¡Creo que era para el otro lado! ¡Shitballs! ¡Oh! ¿Y ahora cómo chingas voy a hacer eso? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Demonios! Ahora sí me están... Pero me está lloviendo por todos lados. ¡Ya! ¡Demonios! Lo intenté, lo intenté. No pueden decirme nada al respecto. ¡Uno más! ¡Uno más! Porque si no, no terminamos este maldito nivel. Ya tenemos un ratote aquí. Y eso porque apenas vamos... Es lo que les iba a comentar hace un momento. Apenas vamos a esto que... O sea, ya estamos usando muchas mascaritas. Estamos usando muchas cositas bonitas. Así es que lo más seguro es que estemos cerca del final. No creo que tan cerca. Pero sí, al menos un poquitín. ¿Cómo le hago? A ver. ¡Hop! A ver. ¡Ah! ¡Shitballs! ¿Cómo chingas hago esto? No tengo ni la más mínima idea, muchachos. No cambió nada. No tengo para cambiar la pinche gravedad. Ok. Ok. No sé. ¡Muchachos! ¡Vamos para allá! ¡Chingas, madre! Luego lo veo. ¡Qué pedo! ¡Luego veo qué pedo! ¡Ay! ¡Ay! Muchachos, tuve que renunciar a esa onda como todo un cobarde. Ustedes saben que no soy ningún cobarde, muchachos. Simplemente soy alguien práctico que le gusta tener... ¡Ay, joder! ¡Mai! ¡Casi me muero! Que le gusta tener el tiempo bien contadito, bien bonito, muchachos. Para que no haya problema. Así es que lo más seguro es que volvamos. De todas maneras, tenemos que hacerlo. Les dije que para varios skins tenemos que volver a hacer todo este pedo, muchachos. Dame esa madre. Porque... ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Aquí! ¡Ah! ¡No lo vi! ¡No lo vi! ¡Oh! ¡Qué tonto! Bueno, entonces, todavía puedo. Todavía puedo. Tengo el poder, chingada madre. Ahí está. Ahora. ¿Para acá? ¿Acaso? ¡Oh, shitbox! Y entonces... Ahí me está persiguiendo algo. ¿Sí vieron? ¡Jos de su madre! ¡Vamos! ¡Uy, güey! ¡Me iba a aplastar! ¡Los olí, hijos de su madre! ¡Los olí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hop! Necesitamos armar este. ¡Ay! 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 ¡Pensé que me mataba la chingadera! ¡Hopi! ¡Ahí está! ¡Venga! Creo que ya logramos, muchachos. ¡Eso, demonios! Les digo que de repente se meten con mi cabeza, muchachos. Con mi cráneo. ¡Hop! Vamos a explotar este y ya estamos. ¡Ah! Esto es un reto, muchachos. Se está haciendo un buen contendiente. Aquí, muchachos, ya llegamos a algo. Mira. ¡Qué onda! Espérate, espérate. ¡Espérate, espérate! Aquí podría haber algo. Algo escondido. Porque, mira, hay una fotito de ese carnal. Oye, creo que tenía que irme ahí, ¿verdad? ¿Y si no? ¡Ah, no, sí! Bendito sea el señor. Se fue al elevador sin mí. ¡Güey! Pensé que ya había acabado este pedo. Ya vimos que no, muchachos. Allá voy, allá voy. Deja que disparen estos cabrones. ¡Disparen, perros! ¡Háganlo ahora! ¡No, may! ¿Cómo voy a hacer eso, cabrón? Si ves que lo estoy intentando con todas las de la ley. ¡Uf! ¡Ay, güey! ¿Cómo la haré? ¿Cómo la haré? O sea, salto. Hacia arriba, ¿no? ¡Uf! ¡Uf! ¡Eso! ¡Eso, chingados! Que de repente me ofusqué un poquito, muchachos. Pero lo conseguimos. Es que el chiste nada más es centrarse un poquito, muchachos. Si nos centramos un poquito, la armamos. De repente se nos olvida y entramos en la presión. Mira, por ejemplo, este carnalito es gandalla. ¡Uy! ¡No veo nada, cabrón! ¡Quítate! Eso. Ahí está. ¿Quién escapa, perros? ¡Órale! ¡Vírtebra! Bueno, es que no pasamos el reto. Pero por favor, como veintitantos. Otra vez, prepárense para ver una sola joyita. A ver. ¡Ah! ¡Ah! ¡Dos! Bueno, ya. Ya con eso me siento más tranquilo. ¡Uh! Sí, continuar, muchachos. Estamos dando una pena, pero de antología, muchachos. Pero de esas impresionantes, ¿eh? ¿Nos vamos a enfrentar a esos güeyes de una vez o qué tranza? ¡De una vez o qué demonios! ¡Crash Terrizaje! Güey, pero pónganme a pelear con ellos, ¿eh? ¿O será que...? No, todavía falta otro. Sí, todavía falta otro. Bueno, vamos a darle a ver a dónde nos quedamos sin una de esas. Lo enfrentamos en este momento. Y si no, pues ya lo dejamos para el... ¡Ay, no seas cabrón! ¿Por qué? ¿Por qué? Ustedes odian al mundo, ¿verdad? ¿Quieren ver al mundo arder? ¡Qué chinga! Es que esos... Estos... Estos... Estos groseros, incluso, muchachos. Si a mí me preguntan... Y digan... No, pues es que ¿para qué pones... Este... Resbaladizo? Es porque son malas personas. ¿No? Los educaron bien en su casa, muchachos. Es que esto de... Resbalar... ¡Ay, hijo de tu pinche madre! Espérate, hijo. Espérate, pinche dientecitos, ¿eh? Aguado. Aguado. Con permiso, voy a pasar. Sí, gracias. Muchas gracias. Les agradezco que salgan a visitarme, que salgan a saludarme, pero no. ¿Usted qué hace ahí? ¿Eh? Pinche... Patricio Estrella, qué chingados. Aguado que aquí nos desbalamos. ¡Qué tranzas! Se está moviendo todo. ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Vete! ¡Ey! Represiona, chingada madre. Vámonos. Esas madres no confío en las pinches estrellas de mar, ¿eh? Sáquese. ¡Oh! ¡No seas cabrón! Me emocioné. Me emocioné un poquito. Lo acepto, muchachos. Vamos a adelantar el tiempo, ¿no? Porque no es... En lo que paso para allá, ya me cagó un chingo. ¡Allá vamos! A ver si llegamos en una sola pieza, muchachos. Ahí está. ¡Check the point! Gracias al señor. ¿Tú qué eres, güey? No te voy a tocar ni a madrazos, ¿eh? ¿Qué pasó mi amigo camaróncín? ¡Vértebra! ¡Vértebras! Es que ya ni me salen esas demonios. Hijos de su madre. Ahí está, ahí está. Ven, así de pinche rápido era. ¡Ah, la madre, muchachos! ¡Vámonos! ¡A volar! ¡Se ha dicho, Bobby! Que hacemos esto solo. Explota todo. Explota todo. Que aquí queremos llegar rápido y conciso. ¡Demonios! ¡Hoppa! 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 ¡Ven, cámaroncín, cámaroncín! Eso. ¡Eso, che! ¡Grimón! ¡Hola! ¿Cómo estás? Te ves bien pinche hermoso. ¡Ah! Eres como polarcito. ¡Mira qué bonita llegada, man! ¡Pate, güey! ¡Te saltaste ese carnal! ¡Chinga! ¡Aguanta! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay, no sé qué hacer! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡No! ¡Qué guay! ¡Güey! ¡Güey! ¡Ayúdame, chinga! Voy ahí en tu chingado lomo, güey. Y no me ayudas, mijo. No me ayudas para nada. Saltaste como un demonio y salimos volando hasta el otro pinche universo. Y de repente, ¿qué hiciste? ¡Nada, güey! ¡Nada, güey! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Puquita que va! ¡No, no, no, no! ¡Maldita! ¡Es que vuelas un chingo, mijo! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Vamos! ¡Otra más! ¡Vamos! ¡Vamos a dar en la madre a esta carrera! ¡Oh, guado! ¡Ahí está! ¡Es que salta un chingo y de repente saltas bien poquito! ¡Eres cabrón, mijo! ¡Eres cabrón, chinga! ¡Es que yo no saqué mi licencia para esta madre! ¡Es que sí está muy difícil de manejar! ¡Es peor que el estándar, muchachos! ¡Ira por arriba, chinga! ¡Ay, no me comas, por favor! ¡No me comas! ¡Ey, ya, guado! ¡Mira una hola! ¡Tú, tú, 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 muchachos! Ustedes no lo vieron. Yo sí lo vi. Ahí se los voy a acercar un poquito para que vean qué tranza. ¡Se ve bien pinche hermoso, chinga! ¡Ahí la madre! ¡Ah, la madre! ¡Ah, jajajajaja! ¡Espérense! ¡Oh! ¡Oh, shitballs! ¡Oh, diablos! ¡Allá voy! ¡No agarraste ni madres, cosita! ¡Chinga! ¡Adiós! ¡Mira ahí va el ajoloto! ¡Demones! ¡Qué tierra tan pinche insólita! ¡Se ve chingona, muchachos! La verdad, lo que sea de cada quien se ve muy chingona. Solo que es un chingo peligrosa. Mira, estas madres te tragan las caras. Desde el principio las vi. Vi con ese pinche ojo saltón y dije, ¡Estas madres me van a matar! Pero, pero chingón, mira nada más. No caeré en la tentación y líbranos del mal. ¡Uy, uy! Aquí a resbalar, me chinga. ¿Cómo carajos no? Si de eso vivimos en esta cosa del pinche. Ya después de esto voy a ser este patinador artístico, muchachos. Me vale madre. Y yo lo voy a lograr, eh. Aguado. ¡A la Mike! ¡A la Mike! ¡Uy! ¡Qué chinga, tomado! ¿Puedo hacer esto? Ah, sí. Ahí está. ¡Ah, ya vi! Ahí estaba el retito burundis, muchachos. Se me fue la onda. Ni modo, ni modo. Aguado. ¡Uy, güey! Con eso tengo, con eso tengo. Espérate, cabrón. Ahí está. ¡Ay, no! ¡Un bocete me danó! ¿Por qué me traicionaste así, cabrón? ¡Cinga, muchachos! ¡A la madre! Bueno, ya, muchachos. El último intento de este día. Y nos largamos. Ya checamos, ya decimos, ¿sabes qué? Ya llegamos más lejitos que siempre. Estamos a unos pasitos de llegar al final, creo. La verdad, yo así lo presiento. ¡Ay, hijo de su madre! Les dije de aquí directo a pinche no sé dónde sean las próximas de invierno, pero ahí vamos a estar, muchachos. Se los aseguro. Pero no sé, yo creo que ya me estoy acercando. Estamos al menos en tierras inhóspitas, muchachos. En las cuales seguramente nos van a tocar un chingo de cochinadas, muchachos. Un chingo de cosas feas, chico. Ahí está. Vamos a subir. ¡Hop! ¡Ay, güey! Me acordé de esta chingadera, si no, estaría arrostizado, muchachos. ¡Aguado! ¡Para arriba! Eso lo logramos. Ya puedes quitarte esto de encima. ¡Abrás! ¡Yibí! ¡Oh, shit! Cuidado, cuidado, cuidado. Ya estamos, ya estamos terminando, muchachos. ¡A la madre! ¿Y cómo voy a hacer eso, muchachos? ¡Ah! 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 ¿Vieron eso, chico? ¡Ah! ¡Ah! ¿Vieron eso? No, maestro. Esto es de premio, chingados. Es de premio. ¡Check it! Check it, point. Ya estamos cerca. ¡Estamos cerca! ¿Cómo no? Oye, ahí hay algo. ¿Qué chingados es eso? ¡Oh! Son esos pinches animales, muchachos. Es que chingados está. ¡No, no, 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 no! No seas cabrón. No seas cabrón. Yo solamente quería jugar algo bonito. ¿Quién chingas? Ah, no. ¿Sí me pegaron? No me fijé, muchachos. ¡Allá voy! ¡Upa! Volteando, volteando. ¡Oh! Ahí está. Vertebra. Ya estamos. Ya esas pinchesintas, ya no sé ni qué chingados. Seguramente tengo que superar algo, pero no sé. Soy insuperable, muchachos. ¿Para qué les digo? ¡Ay, Dios de su madre! Yo voy pinches nervios bien cabrones. Ahí está. Espérate, muchachín. Espérate. ¡Ay, cómo! ¡Ay, ay, ay! ¡Woo! ¿Vieron esa pinche salta? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Se calentó ese pedo. ¡Allá voy! ¡No es cierto! ¿Pensaste que me iba a matar algo así? ¡Niop! ¡Niopitín,iopitín,iopitín,iop! ¡Una más! ¡Una más! ¡Eso! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ay! ¡No saquete al demonio! ¡Ya me voy, demonios! Estoy haciendo todo mal, pero así es esto. Así es esto, muchachos. Así es esto. ¿Lo hacemos rápido o lo hacemos bien? Tenemos esas dos opciones. ¡Ya ves! ¡Nomás dije lo hacemos rápido o bien! Y este cabrón ya se lo tomó muy... ¡Nomad! Es que, wey, saltaste tres tortillas ahí, cabrón. ¡Hijo de tu madre! ¿Cómo te llamas? Ni siquiera sé. El otro se llama Polarcito. Tú te vas a llamar... Eh... ¡No seas cabrón! ¡Ahí estaba el maldito chico! ¡Ah, bueno, sí! Llegamos el chigrimón, chigrimón. Perfecto. Ahí está. ¡Es que no salta doble el pinche Toby! ¿Por qué no saltas doble, pinche Toby, eh? ¡Más rápido! ¡Venga, rápido! ¡Toby! ¡Metiendo la Turbo Toby! ¡Aguate! ¡Ah, no seas cabrón! ¿Por qué tienes que hacer eso, chingao? Pinche Toby, eres malo conmigo, wey. Llevo ocho vidas aquí, wey. ¡Toby! ¡Por favor! Pon atención, cabrón. Eso. ¡Ah, vaya! No es tan difícil, pinche Toby. Pero ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Ya estamos en el final, muchachos. No se preocupen. Ustedes pierdan, este, preocupación. Nosotros estamos aquí bien. Eso. Ya llegamos, ya llegamos, creo. Creo que ya llegamos. Hay un chigrimón. Perfecto. ¡Chigrimón! Vamos para arriba. ¿Por qué no volaste, Toby? Ya lo haces a propósito, cabrón. ¡Ching! A nadie me había matado hasta... ¡Maldito Tobisote! ¡Diez vidas, muchachos! Esta se va a llamar la jornada de la porquería. Estuvo horrible. ¡Chiles, quítate, Tobisote! Ya vi que te das la vuelta, cabrón. O sea, esa madre, lo más seguro es que mueras, ¿sabes? O sea... ¡Ay! ¡Áspérate! Pinche Toby. Te manda solo, cabrón. ¡No más! Eso me faltaba. Muchachos, vamos a terminar ya este nivel. Ya vamos a mandar a la goma este capítulo. Ya estamos próximos a que se acabe el maldito juego también. No sé cuánto nos falta, eso sí. Pero mientras, Toby se está pasando, pero de lanza, como pocos, chinga, como pocos el cabrón. ¡Vámonos, muchachos! Mientras tanto, si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y darle un gran like a este video. Si algo lo más mínimo les gustó, yo los veré mañana con otro videíto. Y en unos días continuamos esta onda. Espero que Toby, que Toby otra vez siga con nosotros. Aunque se está pasando de lanza el hijo de su madre. Pero ojalá siga ahí. Me cae bien, me cae bien el güey. Así que, muchachos, cuídense mucho. Gracias por ver. Yo regresaré mañana, ya saben. Tendremos serie nueva el próximo lunes. Así que estén al pendiente, muchachos. Cuídense mucho. Gracias por ver y apoyar a este canalito. Yo me voy. Yo soy chara. Bye. Pinche Toby, pedorro. Estás bien cabrón, hijo de tu madre.